Vamos con otra información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció el supuesto reparto ilegal de viviendas a particulares por parte de las autoridades de ASUA. Estas viviendas fueron construidas para las familias damnificadas por el paso de la tormenta Isaac y Sandy en el año 2012. Manera ilegal del reparto de viviendas que han hecho las autoridades en complicidad con particulares. Los políticos se han repartido, entre ellos el gobernador, aquí en esta lista que le vamos a entregar, aparece un hermano del gobernador, aparece una hermana del síndico Hidalgo Fernández, aparece en esta lista, aparecen también los funcionarios que están alrededor del gobernador, aparecen también amigos también y relacionados del diputado Julio Brito. Las viviendas ubicadas en la urbanización Los Toros de ASUA están previstas a entregarse el viernes 26 de febrero.